La neta, ahí regáñenla Bueno, vamos a poner el tema que se llama Vaya que coincide Ingratitud Alza de altísimo nivel Y está para Mr. Kelly Para Sonido Caracolito Para Lupita la Coqueta, buenos días Se llama Ingratitud También este tema muy especial Esta mañana para mi carnalote Para mi carnalote El Penoso Donde quiera que esté, donde quiera que ande Para mi amigo El Penoso Se llama Ingratitud De parte de Lupita la Coqueta Ahí va Andele para el Fantasma del Amor Buenos días Y ahora Ahí está para mi carnalote El Penón, cabrón Buenos días Llegó la señora dulce mía Coyosa a otros pasos Haciéndome sufrir tu ingratitud Anda, anda Y no me busques Vive, vive Porque en tu vida Porque en tu vida Dice Fantasma del Amor Buenos días Desde San Marcos Huistocco No sé qué Es estado de amor O Luca O qué estado es Este Fantasma del Amor Allí en Hidalgo Oye lo dice Todo es para la gente De San Marcos Y mi amigo Fantasma del Amor Hidalgo del Amor Hidalgo del Amor Hidalgo del Amor Hidalgo del Amor Tu ingratitud No se llama la mujer Ingratitud Ingratitud Matita Ah Qué trompetas tan bonitas Dice Ingratitud No se llama la mujer Esta para mi amiga Ingratitud Y esta para Para Sonido Caracolito Tu ingratitud Y esta para Corina Hasta Medellín Colombia Qué riquito Esta para Pamela Allá en Santiago de Cuba Amiga Pamela Saludos Saludos Muchísimas gracias a Jorge Gómez Por compartir el video Para el Fantasma de la Manda Y aquí para Conchita Cortés Abrazo Mañana cuatro horas En el Foris A través de los salidos de Babies Nunca siempre y cuando 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 Que sostenga Facebook Saludos para mi Capita Sánchez Gracias por compartir el video Ya lo dijo el Santo Papa Ahí va También para mi carralito pelón cabrón Muchísimas gracias por compartir el video Carralito pelón cabrón Bueno pues ahí llegó tu ingratitud Híjola Qué mala onda Qué pinche rolón Pero bueno Voy a complacer esta mañana Para mi cuñado Adolfo González Que me pidió un temita Dice ponte una pinche combia Una pinche combia ecuatoriana Cómo no Con mucho cariño Con mucho gusto Solo que dice Adiós